Billy Mitchell es el mejor videojugador de todos los tiempos, la persona con el récord mundial de Donkey Kong y la primer persona en terminar Pac-Man. Es más, gracias a este último logro, en 1999, Masaya Nakamura, fundador de Nanko, le entregó a Billy Mitchell el premio al gamer del siglo. Y Billy obviamente usó su fama para ganar bastante dinero durante toda su carrera que lleva ya más de 40 años. Pero al final parece que todo fue una farsa y se le quitaron todos sus récords. Quedate en este video que te voy a contar la historia. La década de los 80 fue sin duda la época dorada de los arcades. Pensar en videojuegos era pensar en salones de recreativas. Muchísima gente jugaba simplemente para pasar el rato, ponían un par de monedas en las máquinas, se echaban unas risas y para casa. Pero a medida que los videojuegos se iban volviendo más populares, también empezó a crecer la competitividad. Tener el puntaje más alto en un juego te daba cierto estatus. No importaba que tan poca gente fuera a saber que estabas en el top de la lista. Lo que importaba es que vos sabías que eras el mejor. En todo el mundo la gente competía por tener el puntaje más alto en juegos como Pac-Man, Miss Pac-Man, Q-Bert, Donkey Kong, Tempest, Dick Dog, etc. Y hubo una persona que vio un potencial negocio en esta creciente competitividad. Walter Day, un hombre que iba rebotando entre diferentes empleos, había desarrollado una pasión por los videojuegos, pero sobre todo estaba interesado en estas batallas entre los mejores jugadores. Así que en 1981, Walter Day empezó a viajar a través de todo Estados Unidos para crear el primer registro oficial de puntajes para establecer de una vez por todas quienes eran los mejores jugadores del mundo. Que bueno, en realidad eran solo los mejores de Estados Unidos, pero él los llamaba del mundo. Después de cuatro meses, Walter Day había visitado más de 100 salones arcade y armó una base de datos que contenía todos los juegos que había podido ver. Y en noviembre de 1981 abrió su propio salón de recreativas llamado Twin Galaxies. Y en febrero de 1982 hizo públicos todos los registros que había conseguido el año anterior. Con toda esta información, los jugadores de todo el país quedaron encantados. No solo sabían la cantidad de puntos específica que deberían superar para ser considerados los mejores, sino que también sabían que en caso de lograr los puntajes más altos, iban a tener el reconocimiento de todo el país. Y en este momento es cuando entra a la historia nuestro protagonista Billy Mitchell, un jovencito de 16 años que en 1981 había empezado a jugar Pac-Man como un hobby, pero cada vez se volvía más competitivo. En 1982, Mitchell notó que Donkey Kong era por lejos el juego arcade más popular. Según él, todas las máquinas que veía siempre estaban rodeadas de gente y si eras bueno en el juego, ibas a tener la atención de todo el lugar. Es por esto que Mitchell decidió que iba a dominar Donkey Kong e iba a volverse el mejor jugador del mundo. El gameplay es simple. Manejamos a Mario, quien en ese momento se llamaba John Man, todavía no era Mario, y debemos rescatar a Pauline, que fue secuestrada por Donkey Kong. El concepto es simple, llegar a Pauline esquivando obstáculos, ya sea saltando o destruyendo barriles que nos lanza Donkey Kong, aunque también hay más objetos como bolas de fuego y resortes, y hay más formas de ganar puntos, como por ejemplo recogiendo diferentes objetos que aparecen en los niveles. ¿Y Mitchell cumplió? En pocas semanas se había vuelto un jugador excelente, y cuando se enteró de los registros de Twin Galaxies, contactó a Walter Day y le preguntó cuál era el récord actual de puntos en Donkey Kong. Walter Day le dijo que había un chico que se llamaba Steve Sanders que había logrado obtener más de 3 millones de puntos. Sin embargo, Day no había visto a Sanders jugar, pero le dio el récord porque éste había presentado varios testigos. En noviembre del 82, en conjunto con la revista Life, Walter Day organizó una sesión de fotos en la que iban a participar los mejores jugadores que se encontraban en los registros de Twin Galaxies. Billy Mitchell fue invitado al evento porque tenía uno de los mejores puntajes del juego Centipede, que también era bastante popular, y Mitchell iba preparado al evento. Porque lo que poca gente sabía en ese momento, es que al alcanzar el nivel 22 en Donkey Kong, el juego presentaba un bug que hacía que básicamente John Mann la quedara. Era un game over. A este evento se lo bautizó como la Kill Screen. Mitchell había logrado alcanzar la Kill Screen con su cuenta, y en ese momento el jugador podía llegar a obtener unos 800.000 puntos, por lo que sabía que el récord reportado por Sanders tenía que ser falso, porque simplemente no había tiempo en el juego para alcanzar esa puntuación. En la sesión de fotos, Mitchell confrontó a Sanders y lo retó a una partida de Donkey Kong. Y para sorpresa de nadie, efectivamente, Sanders había mentido. Y en sus dos intentos, a duras penas, apenas llegó a los 300.000 puntos. Sin embargo, Mitchell logró obtener 874.300 puntos, obteniendo en ese momento el récord de más puntos logrados en Donkey Kong. Gracias a este logro, Mitchell se volvió una celebridad un poco de nicho. Por lo menos en Estados Unidos, todos los aficionados de máquinas recreativas conocían el nombre de Billy Mitchell. Mitchell siguió tratando de batir récords con diferentes niveles de éxito en juegos como Pac-Man, Burger Time y Donkey Kong Jr. Y a su vez, Twin Galaxies se iba volviendo cada vez una organización más grande. Y ganó tanto reconocimiento al punto que llegó a asociarse con los récords Guinness. Y se volvió un proveedor de récords oficial. ¿Qué significa esto? Básicamente, que si Twin Galaxies reportaba un récord a los Guinness, estos últimos tomaban el récord como válido sin realizar ninguna otra verificación adicional. Y gracias a esta asociación, a Billy Mitchell se le otorgaron varios récords Guinness y figura en varias ediciones de los libros. Sin embargo, en 1985, Billy Mitchell decidió alejarse del mundo de los videojuegos para ocuparse del restaurante familiar. Sin embargo, se mantuvo como amigo muy cercano de Walter Day y se volvió un importante inversor de Twin Galaxies. O sea, estaba poniendo bastante tarasca. En 1999, viendo cómo Pac-Man estaba resurgiendo en popularidad, decidió volver a las competencias. Durante los años 80, había un rumor de que Pac-Man tenía 255 niveles. Al llegar al nivel 256, el juego se quedaba sin memoria y se bubeaba llevándonos a una killscreen, un nivel que tiene la mitad de la pantalla corrupta y no puede ser superado. Y se llegó a la conclusión que en el caso de que alguien llegara al nivel 256 y jugara de forma perfecta, el máximo puntaje que podía obtenerse en Pac-Man era de 3.333.360 puntos. Aunque supuestamente, nadie había logrado esto. Y hago énfasis en el supuestamente. Así que Billy Mitchell decidió que él iba a lograrlo. Y lo hizo. En 1999, Billy Mitchell alcanzó el nivel 256 de Pac-Man y obtuvo la puntuación perfecta. Gracias a este logro, Masaya Nakamura, el fundador de Namco, le otorgó el premio al videojugador del siglo. Pero en 2004, apareció alguien dispuesto a desafiar y superar a Mitchell. Steve Weavey, un profesor de matemática fanático de los videojuegos, decidió comprarse una máquina de Donkey Kong y estaba dispuesto a convertirse en la primera persona en obtener un millón de puntos en el juego. Toda la rivalidad entre Weavey y Mitchell está registrada en un documental llamado The King of Kong, lanzado en 2007. Que es un documental que está muy bueno, la verdad. Vayan a verlo. Está completo en YouTube. En este documental es donde realmente se ve la verdadera cara de Billy Mitchell. Aunque también hay que resaltar que el documental está claramente editado para hacer quedar a Mitchell como el villano. En el documental podemos ver cómo efectivamente Weavey alcanza el millón de puntos en el juego, registra todo en video y envía la cinta a Twin Galaxies. Walter Day, sorprendido, debería haber nombrado a Weavey como la persona con el nuevo récord de Donkey Kong, pero no lo hace. Porque al contactar con Weavey se entera que la placa de Donkey Kong que tiene le fue regalada por Roy Shield, una persona que tenía cierta historia con Billy Mitchell y por historia me refiero a enemistad. Resumen, Roy había logrado un récord en el juego Missile Command y Billy Mitchell hizo todo lo posible para que Twin Galaxies no reconozca el récord de Roy y lo logró y por eso quedaron como enemigos. Walter Day, al enterarse de esto, envía gente a la casa de Weavey para revisar su máquina, para verificar que fuera hardware original y que no tuviera ninguna modificación realizada por Roy. Y si bien no encontraron nada, solo por el hecho de que la placa venía de parte de Roy Shield, decidieron no reconocer como válido el récord de Weavey, pero le invitaron a PhoneSpot, un salón de arcade súper popular, para que juegue en frente del público. Y si lograba superar el récord de Mitchell frente a una audiencia, se le iba a dar como válido. Y ya acá la cosa se pone medio rara, ¿no? ¿No reconocer un récord simplemente porque la placa del juego viene de alguien que le cae mal a Billy Mitchell? Además que en este documental vemos realmente cómo es Billy Mitchell, que por tener el récord de Donkey Kong, prácticamente se comporta como si fuera un semidiós. Aunque bueno, la verdad es que a mí la actitud me resulta graciosa. Y en el documental no vemos ni siquiera un segundo de Mitchell jugando. Weavey ofrece a Mitchell varias veces durante el documental enfrentarse en persona y este siempre se niega. Y no solo se niega a jugar, sino que se niega a siquiera ver a Weavey. Y la única vez que se cruzan, pasa esto. Pero bueno, en Fawnspot, si bien Weavey no llegó a alcanzar el millón de puntos, sí logró obtener 985.600, superando así el récord de Mitchell y volviéndose el nuevo campeón mundial. Sin embargo, luego de que obtenga el récord, aparece una cinta de video enviada por Mitchell donde se ve que éste alcanza 1.047.200 puntos, superando así a Weavey. Y Walter Day le reconoce el récord a Mitchell así nomás. Weavey hace meses había enviado su cinta superando el millón de puntos. Y aunque el gameplay era legítimo y hasta enviaron gente a la casa para revisar su máquina, decidieron no reconocerle el récord por el simple hecho de que la placa venía de alguien que le caía mal a Mitchell. Y ahora Mitchell enviaba una cinta y sin hacer ninguna pregunta, le volvían a dar el récord. Además, ustedes tienen que ver el documental. Weavey es un tipazo, un padre de familia que lo único que quiere es ser el mejor en Donkey Kong. Y el documental es eso, básicamente. Se ve el favoritismo total por Mitchell, el récord se lo dan por el simple hecho de ser él y de por ser un colaborador cercano de Walter Day. Luego del lanzamiento del documental en 2007, Weavey logró superar el récord de Mitchell y se lo reconocieron. Esto duró poco porque el 26 de julio de 2007, Mitchell logró superar a Weavey de nuevo y esta vez logró el récord en una convención donde ni siquiera había un público y las únicas dos personas que pudieron verificar el récord fueron dos árbitros de Twin Galaxies. Durante 2007 y 2009, el récord de Donkey Kong fue rebotando entre varias personas. Y en julio de 2010, fue la última vez que el poseedor del récord fue Billy Mitchell. Y otra vez logró obtenerlo mediante una grabación. No lo hizo frente a un público. Y en su momento, también fue muy cuestionado. La gente que realmente estaba metida en todo el mundo de las competencias de los juegos retro, cuestiona a Mitchell hace muchísimo. Específicamente, por lo que dije antes, casi siempre negarse a jugar en público y siempre enviar grabaciones. Y Mitchell no se toma las críticas para nada bien. Por ejemplo, en 2015, fue parodiado en un episodio de un show más. Y demandó a Cartoon Network por el uso de su imagen y perdió. En 2010, Walter Day decide vender Twin Galaxies para dedicarse a la música y la empresa pasó por varias manos hasta terminar en las de su actual dueño, Chase Hall. Y hubo una relativa paz hasta 2018, cuando explotó todo. Varios jugadores, escépticos ya hace bastante de los récords de Billy Mitchell, decidieron que iban a examinar sus gameplays hasta el último detalle. Y rápidamente descubrieron algo impresionante. Se dieron cuenta que la forma en que cargan los niveles no es la forma en que se cargan en una recreativa original, sino que se cargan como lo hacen en MAME, o sea, el emulador de máquinas arcade. Solo este pequeño detalle ya mandó al garete todos los récords de Billy Mitchell, porque quiere decir que los gameplays son emulados cuando éste declaraba que todo lo que hacía era en hardware original. ¿Y cuál es el problema con emular Donkey Kong? Que en todos los casos, jugar en emulador presenta varias ventajas sobre jugar en hardware original. Tenemos un montón de opciones para facilitar los juegos, como por ejemplo un save state. Cuando quieras, podés guardar la partida y continuar desde ahí. Otra cosa que descubrieron examinando el gameplay que Billy presentó al final del documental King of Kong es que el video no tiene audio. Muy conveniente, teniendo en cuenta que por esos años, MAME tenía bastantes dificultades para emular el audio de Donkey Kong. Y en el gameplay que Mitchell presentó en 2007, donde hizo 1.050.200 puntos, que fue el gameplay que en su momento le devolvió el récord mundial, no solo se podía ver de nuevo que los niveles cargaban como en MAME, sino que esta vez el video sí tenía audio. Y al inspeccionar las pistas de sonido, se ven muchas cosas raras, como momentos en los que no hay audio, subidas de volumen abruptas, etc. O sea, el video estaba cortado por todas partes, no era una toma continua. Mitchell se defendió diciendo que el gameplay de 2007 no solo era real, sino que había tenido testigos y dos de estos testigos eran árbitros de Twin Galaxies. Pero se descubrió que estos dos árbitros habían sido Todd Rogers y su novia. Y para resumirlo, Todd Rogers es alguien que se volvió famoso por sus decenas de récords en un montón de juegos, pero se descubrió que todo lo que decía era una farsa y todos sus logros no solo se removieron, sino que también fue baneado de Twin Galaxies. Y todo el tema de Todd Rogers es una historia muy larga también, tal vez algún día hablemos de eso. Pero bueno, para poder reconocer el récord de Billy Mitchell, tendríamos que creerle a lo que dice Todd Rogers. Así que... Mmm... Raro. Así que aparentemente todos los récords que Billy Mitchell consiguió en Donkey Kong, a excepción del primero de todos en 1982, son falsos. Y Billy Mitchell no se tomó esto para nada bien. Primero negó todas las acusaciones, sin embargo, varios youtubers comenzaron a exponerlo, mostrando toda la evidencia recopilada. Y Mitchell demandó a varios. Llegó incluso a pedirle a algunos una compensación de 150.000 dólares por difamación. Los nuevos dueños de Twin Galaxies, frente a toda esta evidencia presentada, decidieron empezar a investigar todos los registros que tenían de Mitchell. Y descubrieron varias cosas raras. Primero que todo, descubrieron que había registros de gente que alcanzó el último nivel de Pac-Man, el 256, en 1982, 17 años antes que Mitchell. Pero en Twin Galaxies decidieron ignorar toda esta información. Además de que surgieron reportes de varias personas que vieron a Mitchell cuando llegó por primera vez al final de Pac-Man, y estos decían que Mitchell se tomó un descanso de media hora mientras jugaba. Cosa que no está permitido. También a lo largo de los años, ignoraron varias cintas que la gente les enviaba donde superaban los récords de Donkey Kong de Mitchell. Y lo más gracioso, es toda la tramoya que descubrieron atrás del premio del gamer del siglo. Resulta que en realidad el premio fue inventado por Walter Day. Y cuando Mitchell alcanzó el final de Pac-Man, él y Day se contactaron con Nanko. Y lo que pasó es que Masaya Nakamura simplemente le dio a Mitchell una placa felicitándolo por haber alcanzado el nivel 256. Pero Mitchell y Day usaron el premio al gamer del siglo que ellos mismos se habían inventado para siempre presentarlo con la foto de Masaya Nakamura felicitando a Mitchell para decir que éste le había dado el premio al gamer del siglo cuando Namco ni siquiera estaba al tanto de que este reconocimiento existía. Así que eso también otra farsa. Con toda esta evidencia, Twin Galaxies decidió remover todos los récords de Mitchell. No solo los de Donkey Kong y los de Pac-Man, sino que todos en general. Porque obviamente Mitchell ya no era una persona en la que se pudiera confiar. Y esto incluye remover la legitimidad de la cinta presentada al final de King of Kong. Por lo que se le otorgó retroactivamente a Weeby el reconocimiento de haber sido la primera persona en alcanzar el millón de puntos en Donkey Kong. Y en consecuencia que Twin Galaxies le sacó la legitimidad a los logros de Mitchell, los récords Guinness también tuvieron que remover todos los récords. Y Mitchell en ese momento poseído por el espíritu de Nintendo empezó a demandar. Demandó a Guinness y demandó a Twin Galaxies exigiendo que se le devuelvan todos sus récords. Apelando que él siempre utilizó hardware original y que no había ningún tipo de engaño. Y también siguió demandando a varios youtubers que lo exponían siendo el caso más famoso el de su demanda al youtuber Karl Schoves. Mitchell milagrosamente llegó a un acuerdo con Guinness para que le devuelvan todos sus récords aunque nadie tiene muy claro por qué pasó esto. Pero con Twin Galaxies el juicio sigue vigente y todavía no le devolvieron nada. Por otro lado igual en 2018 después de todas las acusaciones Billy Mitchell se abrió un canal de Twitch donde varias veces ha logrado superar en vivo el millón de puntos en Donkey Kong pero por razones que desconozco nunca se le toman estos directos como gameplays oficiales. Y por muchos años la situación quedó así. Muchos consideraban a Mitchell como un fraude y muchos otros lo apoyaban. Pero hace unos pocos días del lanzamiento de este video surgió una evidencia que lo entierra totalmente. Resulta que aparecieron fotos nunca antes vistas de cuando logró el récord en 2010 cuando Todd Rogers le hizo de árbitro y le validó el récord. Resulta que en esta foto se puede ver de fondo la máquina de Donkey Kong que Mitchell usó y se puede ver cómo el stick no es el original. Y al parecer es un stick de ocho direcciones cuando el de una máquina original es de cuatro. Esto para algunos puede no parecer la gran cosa pero Mitchell fue muy específico cuando se defendió diciendo que él únicamente jugaba en hardware original. y en estas fotos se ve claramente que esto no es así. Además un stick de ocho direcciones facilita bastante más el juego que simplemente usar uno de cuatro. Y estas fotos se consiguieron contactando a los organizadores del evento donde Mitchell logró el récord. Y los dueños entregaron las fotos así nomás aunque seguramente Mitchell nunca pensó que estas fotos iban a llegar a hacerse públicas en ningún lado aunque también es raro porque la foto se está posando así que quién sabe. Y hasta el día de hoy Mitchell no declaró nada sobre estas nuevas fotos encontradas y los juicios contra Twin Galaxies y Carl Jacobs siguen en desarrollo pero con toda esta nueva evidencia presentada es muy difícil por no decir imposible que Billy Mitchell pueda lograr reparar su reputación y lograr conseguir que se le devuelvan todos sus logros. Personalmente yo creo que Mitchell de verdad es un muy buen jugador tal vez no será el mejor del mundo como él cree pero el tipo realmente tiene habilidad y sobre todo tiene carisma pero esa necesidad de tener que inflar todos sus logros para querer estar en la cúspide de una pirámide alimenticia que realmente le importa a poca gente terminó convirtiéndolo en un digno villano de Final Fantasy. Encima mirada con esa barba y con ese bigote parece realmente un villano de Final Fantasy. Y esa fue la historia de Billy Mitchell el mejor jugador del siglo en emuladores. ¿Cuál es la moraleja de este video? Que nunca podés confiar en alguien que tiene este peinado. Pueden ir a seguirme a mis redes Twitter Instagram y si quieren pueden ir a echarle un ojo a mi Patreon. Les mando un beso a todos nos vemos chau. Whatsapp Patreons les mando un super saludo a Muchas gracias.